¡Fresquiño! ¡Fresquiño! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Somos tus amigos, los carvallos de la escuela! ¡Cápido! ¡Avisa Ferrochelo! ¡Qué malo pasé! Mis amigos, los árboles de la escuela, se quemaron el año pasado. Y yo, que solo soy un pequeño árbol, fenómeno de la naturaleza, no he podido sacarlos de dentro del fuego. Ni yo, ni el mismísimo maestro Carvallo Ernesto. Por favor, no sigáis metiendo árboles dentro del fuego. Somos los seres más importantes del planeta.